Radio Sucesos, ciento uno punto siete FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea, un periodismo libre para una democracia plena, los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Tu ministro, buenos días, gracias por acompañarnos, me escucha bien. ¿Cómo está Milton? Buen unos días, había un par de problemitas técnicos, pero parece que ya fueron superados. Pensé que los iba a dejar plantados otra vez. ¿Cómo que otra vez? Nunca los he dejado plantados. Y el otro día, bueno, ya. Oiga, ministro, el canciller, el canciller Oguín ratifica que Ecuador no le va a dar el salvoconducto a a a María de los Ángeles Duarte. Esto es el tema estrictamente diplomático, pero acá lo que ha empezado también es a a a querer marcar un problema político. ¿Cómo lo enfrenta el gobierno? Bueno, el gobierno tiene que enfrentarlo con la claridad que que ya ha fijado los parámetros del canciller a partir de esa comunicación. Yo creo que allí el tema es muy claro. Tanto los asilos como los salvoconductos son actos potestativos de los estados. Por lo tanto, nadie puede ponerle una pistola en la cabeza a un estado para que otorguen ni los asilos ni los salvoconductos. Segundo, se trata de, en general, herramientas cuando hay procesos políticos o asilos políticos bajo ciertas condiciones categorizadas de esa manera. Pero ya fue mencionada una normativa muy específica que cuando hay sentencia condenatoria en procesos de administración de justicia que son absolutamente regulares, pues no procede el otorgamiento, en este caso, del salvoconducto. Yo creo que más allá de eso, por el principio del libro autodeterminación de los pueblos, de los cuales la máxima expresión son los estados, no se puede obligar a un estado a otorgar un salvoconducto sobretesto de que ha sido otorgado un asilo. Por lo tanto, la posición del Estado y del gobierno ecuatoriano es muy clara en este sentido y es en función de eso que estamos guiando nuestro comportamiento. ¿Por qué, yo le podría preguntar a usted, ¿y por qué el gobierno no le da de una vez ese asilo para que, para que ese salvoconducto para que pueda irse del país y así, digamos, no tener un problema en casa? Bueno, son consideraciones ya que tienen que ver con el proceso de administración de justicia. Aquí hay un proceso que ha venido dándose, hay una sentencia condenatoria de ocho años, hay unos precedentes jurisprudenciales que se han establecido con claridad, y yo creo que la justicia también tiene derecho a poder reforzar o implementar los procesos en los cuales se pronuncia, ¿no? Nosotros no queremos hacer de esto una gran cuestión, sin embargo, hay otras circunstancias que le han dado una connotación que el gobierno no le hubiese querido dar, pero nuestra posición es clara, el salvoconducto no se va a otorgar porque hay mediando un proceso de justicia ordinaria que está en cumplimiento. Hablando de las relaciones con otros países, ministro, no sé si usted le escuchó al embajador Michael Fitzpatrick ayer en la Universidad Aldina, con unas declaraciones muy fuertes, pero creo que muy reales, pero es una verdad incómoda la que tenemos, lamentablemente hay que decirlo así, pero viene de parte de un embajador. ¿Qué parte, precisamente, porque el discurso es un poquito largo, ¿a qué parte se refería? Bueno, la parte en la que habla de narcojueces, narcoabogados, que se corrompe la justicia, que la justicia del Ecuador en una gran parte está corrompida, cita casos de Esmeraldas, cita casos del Guayas contra el crimen organizado. Bueno, yo creo que, como usted bien dice, es una verdad incómoda que el gobierno está combatiendo y que el gobierno está tratando de cambiar. Hace apenas dos días, un delincuente conocido, que había sido atrapado y aprendido por la Policía Nacional, fue liberado por uno de estos malos jueces y luego fue, pues, luego se lo atrapó de nuevo con cocaína, me parece, con armas, con una serie de cosas y la policía, por segunda vez, porque la policía sí hace su trabajo, va y lo pone a órdenes de un juez y esta vez esperamos, pues, que no vuelva a suceder lo que ya ha sucedido y que lo dejen de nuevo libre como Johnny Walker. Lamentablemente, la justicia le queda debiendo mucho todavía al país. Tiene que haber un proceso de depuración importante en la administración de justicia para que nosotros podamos tener las seguridades que estamos buscando. Desde el gobierno estamos, por nuestra parte, haciendo todos los esfuerzos desde la Secretaría de Seguridad Pública, desde el Ministerio del Interior, desde la Policía Nacional, inclusive con la consulta popular, porque no nos olvidemos que la consulta ciudadana también está dirigida a reforzar estas herramientas normativas que nos permitan tener un combate más eficiente contra la delincuencia y sobre todo contra la delincuencia organizada transnacional. Pero los jueces también tienen que hacer su parte. Los jueces también tienen que cumplir con la gente y con la ciudadanía. Y el gran dilema aquí es que las veces en las que el poder político se ha inmiscuido en los procesos de reforma, o entre comillas reforma, de la administración de justicia, el remedio ha sido peor que la enfermedad. Pero en este caso tenemos un consejo de la judicatura y ese consejo es el que debe tomar las decisiones que corresponden. Usted, solo para poner en contexto lo que usted acaba de mencionar, porque hay una reacción fuerte del gobierno, de hecho el comunicado titula, basta de irresponsabilidad, y cuenta, días atrás, alias Gordo Luis, cabecilla de la banda Los Lobos, fue capturado por la policía. Al poner los órdenes de la justicia, el juez Oña Atocha Vicente Rubén le dio medidas sustitutivas dejándolo en libertad. Hoy el Gordo Luis debía presentarse a la fiscalía, no lo hizo justificándose con un certificado médico falso. Durante un operativo desarrollado en la provincia de los ríos, el Gordo Luis fue nuevamente capturado con siete kilos de drogas, fusiles, y pistolas. El gobierno espera que ahora sí, en cumplimiento con las normativas legales, la policía lo volverá a poner al ciudadano a órdenes de la justicia. A este tema se refería usted. Exactamente, de hecho, sí, estuvimos revisando nosotros el tema ayer y el comunicado, y justamente a ese tema me referí. Exactamente. Increíble, son las ocho y cuarenta y cinco, estamos conversando con el ministro del gobierno, Francisco Jiménez. Ministro, buenos días, y bueno, parte de esas acciones también para luchar contra el narcotráfico está esta reforma parcial a la constitución que en este proyecto presentó el presidente de la Asamblea Nacional, y bueno, usted se ha referido a ello y ha mencionado que no es para controlar las manifestaciones. Cuéteros un poco sobre esto y también qué perspectivas tiene de que realmente tenga éxito en el legislativo. Bueno, el legislativo siempre es una caja de Pandora, ¿no? A veces nos sorprende con unas cosas, a veces nos sorprende con otras, pero por ahora aparentemente sí estarían dándole la importancia que requiere a este asunto de la reforma del rol de las Fuerzas Armadas. Como lo he dicho yo en varias ocasiones, esto no se trata de poner a más militares en las calles para reprimir una manifestación o para que lleven a cabo, qué sé yo, procesos de control de seguridad cotidianos, no es para eso. Todo lo contrario. Este es un apoyo que tiene cuatro características, extraordinario, complementario, fiscalizado y regulado. ¿Qué quiere decir eso? Que a las Fuerzas Armadas, para lo que se le estaría requiriendo en el evento de aprobarse el cambio de su rol a través del proceso de reforma constitucional que involucra una consulta a la ciudadanía, es para delitos vinculados, por ejemplo, con el narcotráfico, por ejemplo, con la trata de blancas y que tienen particularmente una característica que es ser producidos en esquemas de delincuencia organizada transnacional. Es para ese tipo de delitos que se está requiriendo el cambio del rol de las Fuerzas Armadas, no para otras cosas ni para amedrentar absolutamente a nadie, pero lo que sí está claro es que nosotros tenemos un problema vinculado con la delincuencia organizada transnacional y que necesitamos aprovechar cada ladrillo, cada persona, cada fusil, cada bala, cada casa para poderlo combatir. No puede haber nadie, ni tampoco los organismos de gobierno local, nadie, ni alcaldías, ni prefecturas, ni sociedad pública, ni instituciones públicas, ni sociedad civil, que se abstraiga de esta problemática y de esta lucha porque esta nos concierne a todos los ecuatorianos. Nosotros somos un país de gente trabajadora y de gente generosa que lo que aspira es a vivir en paz y para eso tenemos que unirnos para dar ese combate que hoy por hoy nos están requiriendo las circunstancias. Ahora, muchos, he escuchado a muchos asambleístas decir que lo que pasa es que con esta ley lo que va a ocurrir es que las fuerzas armadas descuiden la protección de las fronteras y se dediquen a combatir el crimen en las calles. Eso por un lado. Yo no creo que se trate de sacar a, de sacarlos de un lado y ponerlos en el otro. Creo que hay militares para todo, para atender las dos cosas. Y segundo, hablan de los derechos humanos, por ejemplo. Pero la verdad es que a veces uno no entiende, ¿no? Porque la gente a veces tiende a ser contreras por contreras y no hay argumentos que tengan mucho sentido, que sean muy sensatos. Aquí de lo que, y cuando decía ahí Milton que algunos asambleístas sostenían que ahora se van a dedicar a cuidar las fronteras y en vez de estar en las calles, pero si eso se trata, si por las fronteras es que tenemos problemas también, tanto en la frontera norte como en la frontera sur, hay que reforzar esos procesos de control. En las aduanas hay que reforzar ese proceso de control. En todos los puertos hay que reforzar esos procesos de control. Y para eso la presencia de las fuerzas armadas es fundamental, porque todos esos puntos fronterizos o portuarios o críticos por donde entra y sale mercancía y mercadería, son blancos permanentes, por ejemplo, para intentar contaminar, que es lo que se llama un contenedor, y llenarlo de droga. Entonces, si tenemos un reforzamiento de esos controles en las zonas de playa, en las zonas de puerto, en las zonas de aduana, en las zonas de frontera, pues va a ser el tema bastante más sencillo, porque por algún lado tiene que entrar la droga, no nos va a caer del cielo. Bueno, en algunos casos vienen con avionetas y las lanzan, pero por algún lado entra. Entonces, si ya sabemos que por los puntos 10, 15 o 20 puntos principales es por donde entra la droga en el país, entonces hay que controlarlo. Y para eso se necesita, o mejor dicho, para eso es muy útil el cambio de rol de las fuerzas armadas, porque nuestros problemas, contrariamente a lo que sucedió en los años 60, en los años 70, en los años 80, nuestros problemas ya no son territoriales como otros estados. El rol, la modificación, ni tampoco la estructura de la guerra y de los peligros es igual, porque antes se necesitaban grandes asentamientos de personas, grandes infraestructuras en materia de cemento, hasta se llevaban pueblos a colonizar en las áreas de frontera para que las cosas cambien. Ahora no, ahora es una cuestión de drones, de tecnología, de rayos infrarrojos, de movilidad, de guerrillas urbanas, de guerra de guerrillas, y dentro de eso también el rol de las fuerzas armadas va a sufrir una mutación, lo cual es normal, y dentro de esa mutación, nosotros también tenemos que ponerlo de nuestra parte. Esto me iba a decir, esto me imagino que incluye no solamente la letra de un papel, de una ley, cambio del rol de las fuerzas armadas, sino preparación, porque claro, es fácil decir, los militares no están preparados para combatir al crimen, y por eso tienen excesos, y por eso ellos se meten en problemas con los derechos humanos. Aquí debe haber, me imagino que está contemplado un un entrenamiento y una preparación, un cambio de filosofía también, no solamente ordenar que vayan a combatir el crimen. Las fuerzas armadas están adelantadísimas a nosotros. Las fuerzas armadas hace diez o quince años empezaron en un proceso de cambio de su rol a través de lo que ellos denominan como doctrinas, porque yo ya sobre todo cuando fueron las marchas, las marchas de junio, que nosotros pudimos apreciar el rol de las fuerzas armadas en la calle e interactuar con ellos todos los días y ver la manera en que se correlacionaban con la policía. Además, yo también pude presenciar el rol de las fuerzas armadas cuando se produjeron los levantamientos en algunas cárceles del país. Las fuerzas armadas ya están mucho más adelante que 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 algunas algunas instituciones en términos de la modificación de su rol y ellos, por ejemplo, cada vez que se producen estos hechos como lo que sucedió en las marchas de junio, van documentando lo que ha sucedido, la intervención de la manera en que se ha dado y las decisiones que se han ido tomando para irlo consolidando en documentos que se denominan doctrinas y esas doctrinas luego van generando modificaciones en el comportamiento de las fuerzas armadas. Es muy raro que un oficial de las fuerzas armadas se lo vea caer en exceso en la calle. Muy raro. Antes podía suceder, pero antes hace más de veinte años. Pero hoy es rarísimo. Mire usted lo que pasó en las marchas de junio cuando inclusive se podría decir que el militar que fue asesinado en una emboscada que hicieron en una comuna en las afueras de Quito, que hubo un asesinato militar, porque nosotros no olvidamos eso, prácticamente rehusaron a defenderse con la proporcionalidad que exigían las circunstancias. Y uno lo pagó con su vida. Porque ellos ya tenían una mentalidad, estaban yendo en un convoy de alimentos, de abastecimiento, y fueron atacados por estos bellacos con la desgracia que supuso la pérdida de un militar. Pero el comportamiento de las fuerzas armadas ha sido impecable en una serie de circunstancias que hoy por hoy a nosotros nos da mucha certidumbre sobre que ese rol puede ser cumplido y con creces en el terreno donde se los pongan. Y ministro, sobre este tema, tomando en si es que llegase a suceder, si el gobierno logra su cometido con este proyecto de reforma parcial, las actuaciones de los militares se ampliarían. ¿Qué podrían exactamente hacer? Porque, como usted mismo lo ha notado, el Ecuador es signatario de tratados internacionales en materia de derechos humanos. Entonces, ¿qué cambiaría? Mire, yo le voy a decir que en relación con los esquemas de estado de excepción no hay mucho cambio. Lo que se va a lo que se va es a desburocratizar el rol de las fuerzas armadas para las estrategias de intervención en escenarios puntuales. Vamos a poder acelerar nuestros tiempos de respuesta. Vamos a acelerar también nuestros momentos de intervención. Se va a poder tener un rol mucho más fuerte justamente en fronteras, justamente en zonas portuarias, justamente en los centros de aduanas para que los militares puedan colaborar de forma complementaria con la Policía Nacional en estos puntos que son neurálgicos. Y cuando se trate de estrategias de intervención frente a hechos que se susciten, como por ejemplo, lo que sucedió en la madrugada de, me parece, el 6 de noviembre, que se produjeron una serie de ataques, también vamos a poder movilizar efectivos con mucha más rapidez. No hay tanto un rol de cambio de contenido de las fuerzas armadas respecto de lo que ya venían haciendo, sino más bien en la celeridad con la que pueden intervenir y en la contundencia con la que pueden actuar, que sí son factores que son esenciales en la lucha contra el crimen, sobre todo contra el crimen organizado internacional. Bueno, esperan ustedes que esto se tramite pronto y que se apruebe. Sí, esto está en la comisión, esto va a ir. ¿Cuánto, cuánto tiempo, ministro? Esperen, ¿por qué esto tiene un trámite largo que termine en un referendo? Siete, ocho meses. Casualmente, cuando yo fui asambleísta, fui presidente de la comisión de enmiendas y reformas constitucionales. Ahí es donde debe ir este proyecto de reforma. Allí son dos debates. Para el primero son treinta días mínimo, perdón, sesenta días. Luego viene un, luego tiene que mediar entre uno y otro debate, noventa días, y de ahí son sesenta días más para el segundo debate. Y yo calculo que entre el corse y recorce al cual nos tiene acostumbrado la asamblea, con sus pérdidas de semanas y eventualmente de meses, yo calculo que más o menos en unos siete, ocho meses, seis, siete meses, podríamos estar volviendo a las urnas para pronunciarnos sobre este tema que es neurálgico en el combate contra la inseguridad. Mientras tanto, ya termino con esto, ministro, tenemos que terminar. Yo sé que además hay un ministro en el interior, pero le pregunto, hoy termina el estado de excepción en Guaya, Santo Domingo y Esmeraldas. ¿El presidente está pensando en renovarlo? Sí, hay un, hay una evaluación que se está haciendo por parte de del Ministerio del Interior, de la Secretaría de Seguridad Pública, por parte del presidente de la república y los estamentos policiales, inclusive de fuerzas armadas también. Hay una evaluación que se ha venido llevando a cabo con la revisión de los índices de la manera en que han ido evolucionando y en función de eso se tomarán las determinaciones por parte de las instituciones pertinentes para ver si efectivamente o este se extiende el estado de excepción o se lo deja hasta ahí y entramos en un esquema más racionalizado, más normalizado. Bueno, sabremos también eso hoy en la mañana en una rueda de prensa en el EQU 911 de San Borondón, donde las autoridades se van a pronunciar. Ministro, le agradezco mucho, muchos saludos. Muchas gracias a ustedes también. Gracias. 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 Gracias.